bueno hoy la editorial panamericana con autores colombianos primero rafael pombo este es un libro muy recomendable para los niños está ilustrado trae los mejores bueno los más importantes poemas de pombo aquí está mi favorito que es el del gato bandido entonces es una edición bien recomendable también tenemos una novela que es muy bella de josé maría vargas vila aura o las violetas en esta edición también viene emma que es una novela corta y ahora las violetas es una novela muy bella este es un autor que por lo general no se le quiere mucho aquí en colombia es muy polémico pero esta es una gran novela y para finalizar esta pequeña muestra eduardo caballero calderón importantísimo el autor de novelas del siglo 20 el cristo de espaldas que su obra más importante su obra más famosa también tenemos aquí al lado ciervo sin tierra que es mi favorita también es una gran novela